Habla lo que quieras toda la semana, de lunes a viernes de 8 de la noche a 8 de la mañana. Y como siempre, sábados y domingos todo el día. A todo el Perú con solo 2 soles. Y a los principales destinos internacionales por 10 soles. Solo con Telefónica. Promoción solo para clientes preseleccionados o que preseleccionen a larga distancia de Telefónica. Los peruanos tenemos un paladar exigente. Por eso nos esforzamos mucho. Para lograr una cerveza con un gran sabor. Franca, una cerveza francamente peruana. En el punto de sabor que tú te mereces. Franca, sabor que recompensa. Pilas Ever Ready Gol Alcalinas duran hasta 8 veces más. Al precio que tú quieres. 2 soles 80 al par. Estoy llena de energía. Soy súper dinámica. Tengo muchos sueños. Quiero que valoren mi trabajo. Sí se puede. CICE. 20 años abriéndote puertas. Aprovecha Triplica Movistar del jueves 8 al jueves 15 de noviembre. Todas sus activaciones de 10 soles o más se triplican para llamar a Movistar y teléfonos fijos a nivel nacional. Y además, si activas una micro recarga de 3 soles a 5 soles o una tarjeta de 5 soles, te damos 20 minutos para hablar a otros Movistar a nivel nacional. Comunícate mucho más. Tú nos inspiras. Movistar. Acá vamos de nuevo. Me pica la cabeza. Ah, tú eres Ana. Hola. No te rasques, sonríe. Actúa natural. Ay, un bebé. Mira al mono. La picazón es señal de que tienes caspa. Nuevo Cedal Control Umec 2 en 1. Controla la caspa y deja tu pelo suave y brillante. Buena. Nuevo Cedal Anticaspa 2 en 1. Encuéntralo también en presentación de 15 mililitros. En páginas peruanas. Estamos en la guía. Estamos con páginas peruanas. Para nosotros es muy práctica. Para empresas, negocios, profesionales, técnicos, MIPES. Informes e inscripciones en oficinas de SERPOST en todo el Perú. O al 583-0976. Cierre 10 de noviembre. Este verano. Este verano. Tú puedes. Tú puedes. Ahora, con Slim Max. Puedo usar el bikini que siempre canso. Ponerme la ropa que yo quiero. Me siento increíble. 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 Con Slim Max de Kaita. Tú puedes. Complementa tu dieta con el batido SuperLine. Y siéntete bien. Si yo puedo, tú puedes. Amo lo que sueñas, lo que alcanzas. Te amo en lo blanco de tu alma. Amo las caricias que regalas. Amo tus aromas, tus fragancias. Y amo lo que amas. Yo te amo. Te amo y si pudiera no amarte. Sé que te amaría aún lo mismo. Señores, la era digital ha llegado al negocio funerario. Esto es obsoleto. Con ustedes, la nueva lápida interactiva touchscreen. Con solamente tocarla, nuestros hijos podrán conocer a sus bisabuelos. Escuchar su risa. Si no puedes con ellos, pon tu propia empresa. Perú 21 presenta, manual de gestión empresarial. La guía más completa para los que aspiran a dirigir una empresa. Desde este martes 13 a 30 céntimos con Perú 21. Auspicia y PAE. Crece con ellos. Frugos Calcio más D les da a tus hijos los componentes necesarios para fortalecer sus huesos y ayudarlos a crecer disfrutando lo mejor de la vida. Frugos Calcio más D, rica energía que alimenta. Papá, ¿me prestas el carro? Es que he quedado con unos amigos. Toma. ¿Y esto? Si tienes Movistar, envía un SMS con la palabra carro al 4488 y podrás ganar un Chevrolet Optra cada día. ¿Y eso? Tú también lo puedes conseguir, solo por tener Movistar. Recuerda, carro al 4488. Ganaré fácil.